Ministerio del Interior A nivel nacional existen 55 lugares o zonas que se han denominado mitos de la inseguridad. Nosotros, para lograr establecer la intervención en estos mitos de la inseguridad, lo primero que hemos hecho es crear una subdirección dedicada a la investigación de delitos contra la propiedad. Nosotros, como Policía Nacional, tenemos tres metas específicas para el año 2016, que corresponden a la reducción y consolidación de la tasa de muertes violentas. El segundo pilar es la reducción de los robos a personas, que son delitos que, si bien no corresponden al crimen organizado, son delitos que tienen una percepción y, sobre todo, una injerencia muy particular en la vida y en la tranquilidad de los ciudadanos. Y el tercer tema es la lucha contra el microtráfico que estamos generando desde la Policía Nacional y, obviamente, con el Ministerio del Interior. Entonces, estos tres ejes son los que nos permiten cerrar el círculo de volver a dar la tranquilidad a los ciudadanos. Y estamos poniendo presencia policial adicional permanente para garantizar que, una vez que disuadimos del delito, desarticulamos a las bandas, no vuelvan a replegarse y, otra vez, a conformarse en estos sectores. Entonces, la policía lo que hace, básicamente, es estructurar una presencia policial muy fuerte en todos los accesos para lograr devolver la tranquilidad. Una vez que ingresa la policía, disuade el delito y se desarticula la banda, o varias bandas, si es que es el caso, entran los otros servicios de la policía también y también los otros servicios del Estado. Es decir, por ejemplo, inclusión económica y social, entra también educación, entra la Secretaría Técnica de Drogas para lograr prevenir y afrontar desde una perspectiva de prevención la incidencia del delito. Entonces, el pilar fundamental aquí es el sostenimiento que hace la policía comunitaria y sus unidades especiales en que estos sectores no se vuelvan, básicamente, en un operativo que tiene un impacto por un tiempo limitado, sino que sea un operativo que permanezca de manera a largo plazo y, obviamente, la ciudadanía también se empodere del espacio público. Ese es un factor clave que nosotros estamos posicionando y, obviamente, en ese sentido, también la recuperación de los espacios públicos requiere de la participación, la coparticipación de los ciudadanos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es que la ciudadanía también se vea como partícipe primario de estos procesos, porque la policía hace su trabajo, pero también requerimos que los ciudadanos formen parte de este círculo de recuperar la tranquilidad social, de la convivencia social pacífica, como bien lo señala el ministro del Interior, que es, básicamente, que uno pueda salir a la calle sin verse afectado o tener su sobra o miedo de un robo a una persona, de ver a un microtraficante, etcétera. Entonces, esto sí es un llamado para que los ciudadanos siempre estén pendientes y confiando en la policía y, obviamente, a través de todos los mecanismos que tenemos puedan generar sus denuncias, inclusive a través del número 1-800 delito, que es totalmente anónimo y que nos permite conocer los problemas que hay en territorio, inclusive los casos en donde malos elementos de la policía están generando inconvenientes y nosotros podemos actuar.